Hola, soy Ricardo Vicens, terapeuta de Medicina y Psicología Biocéntrica, y hoy hablaré acerca del rol de la vivencia, el hábitat y la salud. La gran sobrevaloración que le hemos dado a la conciencia hace que nos imaginemos que adquiriendo muchos conocimientos podemos realizar transformaciones que nos hagan más felices, y participamos en un taller detrás del otro y pensamos que la última teoría nos cambiará la vida, por lo que la recibimos lleno de optimismo. Pero descubrimos que esa alegría es un saco roto y se nos escapa entre los dedos, porque volvemos a reproducir nuestros patrones de conducta, llegamos a ser, como afirma mi amigo Carlos García, neuróticos esclarecidos. Entonces, si no es desde la conciencia, ¿de dónde proviene el cambio? Veamos algunos componentes del cambio hacia dónde hemos de evolucionar, en qué queremos sentirnos más felices. De un lado, queremos restablecer el orden biológico, queremos sentirnos sanos. Por otro, queremos sentir nuestros vínculos satisfactorios, queremos sentir el amor y el de ser capaces de evolucionar en el amor. Nos enamoramos, pero sentimos que nos perdemos en esos vínculos y no sabemos cómo se nos va escapando entre los dedos la alegría inicial. El sentimiento de estar enamorado, sea de una pareja, de lo que estoy haciendo o de las personas que me rodean, es un estado emocional transitorio que quisiéramos que se repita indefinidamente. Hay personas que buscan vínculos amorosos transitorios para reproducir una y otra vez el estado eufórico del enamoramiento inicial y se puede transformar así en una adicción. Conocer una y otra persona de quien enamorarse, pero queda la nostalgia de no conseguir profundizar. Por lo pronto, hay algo que ya sabemos que ese estado de enamoramiento no es un conocimiento, ni un darse cuenta, ni un estado especialmente consciente. Es un estado transitorio del aquí y el ahora, y por tanto, es una vivencia por lo que debemos diferenciar entre conocer y vivenciar. El conocimiento es una descripción de vivencia de sí mismo o de otros, pero no es la vivencia en sí misma. Según Rolando Toro, se trata de encontrarse en una forma de estar en el presente para provocar integración, capaz de expresar la identidad, modificar el estilo de vida y restablecer el orden biológico. Veamos cada una de ellas. Esos estados eufóricos o de la alegría de vivir se descubren en la construcción de vínculos con otro o con otra, con otros o con la naturaleza. Y ello es una forma de estar, una donde se está manifestando el ser. Donde no hay manifestación del ser, hay manifestación de alguien que no está presente ni integrándose con los otros. Estamos hablando de la identidad, un estado en integración con el entorno. Esto es, la identidad la defino por la forma singular y de aporte de ese individuo al participar en su hábitat al que pertenece. No en forma aislada, sino por los vínculos que construye y que determinan las cualidades de este hábitat. En el mundo animal, esto ocurre de forma natural. El orangután vive coherentemente con los árboles, animales, clima y todo su entorno natural y su conducta siempre es funcional a ese hábitat. Incluso cuando es devorado por un depredador, sigue siendo coherente con este hábitat. Podemos reconocer un espejo de nuestra propia felicidad al observar un colibrí que obtiene el néctar de un agotillón o cuando un girasol manifiesta su esplendor en el prado donde habita por el aporte que entrega su hábitat, por la forma en que una yegua está pastando y su cría se amamanta. Lo que hace el animal en su hábitat sería un desafío para el ser humano. En tanto, ese hábitat natural no existe y por tanto no se puede producir una conducta adaptada al mismo. Ese hábitat natural existe más a nivel representativo y simbólico que como un hecho real. Hay grupos humanos conscientes de su ecosistema y sensibles a la destrucción de la naturaleza, pero que no tienen las herramientas de transformación más que la conciencia. No tienen la experiencia de haber construido vínculos generativos de vida con la naturaleza y por lo tanto las intenciones suelen quedarse en utopías. Justamente porque hemos destruido nuestro hábitat natural, podemos ser sólo coherentes con aquel que hemos construido, la civilización. Recuerdo una entrevista que le hicieron a un niño en Afganistán al finalizar la guerra con Rusia, donde le preguntaban si estaba contento con que la guerra hubiese terminado. Y él respondió, claro que no. ¿De qué creen ustedes que voy a vivir ahora? Es decir, la única forma en que un ser humano puede ser coherente con su hábitat natural es renegando de su hábitat presente y con ello con buena parte de ese ser civilizado, lo que da lugar a una disociación de la identidad. Lo que vive es opuesto a lo que anhela y a lo que sus células reclaman. El obrero, que vive por lo menos ocho horas al día en un ambiente tóxico, rutinario, mecanizado, sin árboles y sin vida, solo requiere quizás el anhelo de vacaciones una vez al año para visitar, en el mejor de los casos, un balneario también desnaturalizado. Una nana que cuida a los hijos de su patrona y que no puede cuidar los propios da lugar a una disociación interna traumática. Por todo ello, si identidad se define por la forma en que se es generador singular del hábitat al que se pertenece, la identidad solo puede realizarse como generador de un mundo que solo existe como semilla. ¿Cuál es entonces esa semilla de un mundo nuevo? La semilla es el árbol, el proyecto de árbol completo que ya está diseñado en el interior de la misma. Y este diseño se ve reflejado en cada conducta. La semilla es la forma como se relaciona con la tierra, con los nutrientes, con el agua, el aire, como crece. Y es así parte del árbol como un todo, y es así ya parte integrante en cada instante del bosque al que pertenece. Es decir, ser semilla es ser acción actualizadora del árbol y del bosque en su conjunto. En el ser humano la conducta de ser semilla es hacer que la misma le agrade a cada célula. En ella llevamos la información que se manifiesta en la forma natural de construir vínculos con otros seres humanos, con la naturaleza y con la especie. Vivenciar es actualizar el proyecto existencial que se encuentra en nuestro ADN y que nos invita desde el primer instante a ser vida. Al succionar el pecho de la madre y amarla, al sentir su piel y su mirada, al posteriormente saltar, jugar, asombrarnos, reírnos, llorar, emocionarnos, abrazar otros seres humanos. Conocer y construir comunidad al afectarnos por nuestro hábitat, haciendo que el mismo resuene en cada una de nuestras células. Afectarnos por la presencia de nuestro ser en nuestro hábitat es vivenciar. Ser semilla es construir una humanidad realizada como árbol crecido con sus raíces, frutos y flores en el instante presente. Usando la metáfora, grupos de seres humanos vivenciándose, afectándose mutuamente. Es decir, cuando hablamos de identidad y de vivencia, hablamos de encuentros. La identidad es la vivencia del encuentro con otro, a través de la cual un hábitat existe. Se pertenece al hábitat a través del encuentro, de un insecto con su flor, el sol con las hojas que captan su luz y el ser humano con la tierra a la que pertenece, y con los abrazos y la comunicación afectiva. Como diría Carlos García en su libro Vivencialidad, la vivencia es justamente ese acto de vida que hace posible el encuentro, el acto donde me relaciono con otro, sea naturaleza, cosmos u otro ser humano. Pero no es el hábitat en sí mismo el que produce la transformación. No se trata de cambiar de casa del centro urbano a una casa en el bosque. Allí mi hábitat natural sigue siendo extraño a mí mismo, y yo sigo siendo extraño a éste. No se trata de encuentros esporádicos con la felicidad, y por tanto de consumir estados de plenitud aparente. La invitación es el aprendizaje a ser generadores de comunidad, es decir, a ser generador de mi identidad, y por tanto de hábitats saludables, no a pertenecer a una comunidad afectiva, sino a ser generador de la misma. No se puede construir un nuevo mundo imaginándolo, sino construyéndolo con los vínculos que genero aquí y ahora. Generador de micro sociedad afectiva, colaborativa, ecológica, donde no soy espectador, sino actor. Mi participación en la felicidad es manifestar mi proyecto existencial con mi voz en un coro de acuerdo de voces que dan lugar a la belleza que beneficia a todos, porque beneficia mi célula, mi gente, mi bosque, mi planeta. Tengamos el coraje de encontrarnos y construir aquí y ahora, vivencialmente, una comunidad afectiva de regeneración ecológica y social.